Yoyma Rojas, la primera mujer medallista de oro para el país, campeona olímpica, récord mundial, en fin. Lo hiciste todo en Tokio. Tus palabras para toda Venezuela. Wow. No tengo palabras. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy contenta de poder dar este oro a mi país. De poder dar esta medalla y este récord en nombre de Venezuela entera. Y qué más que hacerlo aquí en Tokio. Y qué te puedo decir. No hay palabras para describir esta sensación, pero sí sé que soy la mujer ahora más feliz del mundo. Y sé que tengo mucho que dar, mucho que entregar. Y espero que mi país, mi Venezuela, que tanto amo y que cuando estoy fuera extraño tanto, se esté disfrutando toda esta alegría como yo me la fui disfrutando. El primer salto y el último, espectaculares. ¿Ya sabías, Yoyma Rojas, desde que entró al estadio en la tarde que iba por lo que iba? Sí, sí. O sea, yo desde que me levanté sabía que podía ser un gran día. Tenía presente que era la favorita y que no podía fallar. Y bueno, todo ha salido como Dios lo ha planeado, como nosotros lo hemos querido. Y bueno, agradecida enormemente con todas esas personas que me han enviado tantos mensajes. Y agradecida con todas las personas que forman parte de mi grupo, de todas las personas que han aportado un granito de arena para que esta causa se haga realidad. Y que este logro se vea presente hoy aquí, 1 de agosto, en Tokio. Y mira, es un sueño hecho realidad. Y nada, los invito a seguir soñando, a que luchen por sus sueños, a que no desistan de algo que quieren, de que no tengan límites. Porque todo está en tu cabeza y si anhelas algo, un sueño o una meta, la puedes conseguir si tienes esa determinación de ir a luchar por lo que deseas. ¿Qué viene ahora para el primer rojo? Bueno, tripearme, vacilarme mi medalla, tratar de ir a mi país, a estar con mi gente pronto y bueno, seguir enfocada en...